Para impulsar el sector ganadero y productivo de la provincia, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magaf invierte un millón de dólares en el presente año. Vamos a acompañar hasta que sea la primera cosecha y que ellos tengan plenamente su asesoramiento para que sepan cómo se debe cultivar, cómo se debe producir, cómo se debe cuidar. Inclusive en la parte final podemos nosotros hacer un trabajo sobre comercialización. En lo que resta del año se entregarán 8.000 plantas de café en la provincia y 350.000 plantas de cacao, de las cuales 75.000 se destinarán al Cantón El Pangui. 10 técnicos más el líder provincial están distribuidos en los 9 cantones, brindando asesoría técnica gratuita a los beneficiarios de los proyectos de café y cacao para evitar la arroya, monilla y otras enfermedades. Esta cartera de Estado entrega kits de fungicidas de manera gratuita a los productores que cuentan con la certificación. Actualmente en la provincia de Zamora Chichife hay un estimado básicamente más de 300 hectáreas implementadas ya del Estado Nacional Pino de Arroja. Estamos trabajando hoy en día, ahora van a llegar nuevas plantas, van a llegar cerca de 320.000 plantas en la provincia. Pablo Morocho, productor cacautero de la asociación Cocoa Ben del Cantón El Pangui, comenta que con el apoyo del Magab y otras instituciones lograron sembrar 14.000 plantas de cacao. Con la ayuda del Magab pues que ahora pues gracias al gobierno nacional estamos viendo de que el Magab pues ya está trabajando mucho más eficientemente que en años anteriores. Como persona ya acreditada tiene derecho a todos los beneficios en que implica el Magab, no es únicamente que tiene que acercarse al ministerio con la copia de la cédula, certificado de votación actualizada y con una solicitud que nosotros mismos la proporcionamos dirigida al director Johnson Martínez solicitando la clima. Agradecer sinceramente, primeramente al señor presidente de la República, dice que estamos los pobres, es cierto que a mi cami, a todos los ganaderos, especialmente a mi persona. Al momento el Magab apoya a 104 organizaciones que se dedican a la producción en la provincia de Zamora, Chinchipe. Entre otros proyectos, el Magab trabaja en la reconversión de pastizales con una inversión de 200.000 dólares en 100 fincas.